Música Lucas es un perrito que fue atropellado en la carretera, fue rescatado debido a que perdió movilidad en sus patas traseras. Se encuentra resguardado en donde será el Centro de Protección Animal Municipal en Chilchota. Este será el Centro de Control Animal Municipal aquí en el municipio de Chilchota que atenderá a todos los animalitos rescatados en la calle que han sido abandonados o atropellados. Al igual que Lucas, son decenas de animales que se encuentran en condición de calle. Desafortunadamente sí es una cantidad grande lo que nos encontramos día con día, tanto aquí en la cabecera, que es Chilchota, como en las demás comunidades. Por lo anterior, integrantes de la agrupación Ayuda Animal han realizado diversos eventos para recaudar recursos y poder rescatar a los perros y gatos de la calle. Lograron que las autoridades apoyen económicamente para abrir el Centro de Control Animal. Un cuidado provisional para atenderlos, alimentarlos y demás, y poderlos darlos en adopción. Han realizado 15 campañas de esterilización con recursos propios, y en la última el gobierno de Chilchota apoyó con un subsidio del 50%. Buscan crear conciencia sobre la tenencia responsable de los animales, vacunación, esterilización y evitar el maltrato de perros y gatos. En la cámara, Michela Ayala, para Meganoticias, informó Fabiola Vásquez.